Hola, nosotros somos Beyblade and Toys Family. Hola familia, justo acabo de terminar el Bey Survival de Guilty Longinus y he decidido revisar como quedaron sus dientes después de un Bey Survival utilizando la Metal Destroy. Guilty Longinus solamente explotó una vez pero fue porque chocó con una pared no directamente en batalla así que no lo contaré como una explosión por batalla. Lo que sí llegó a pasar es que perdió un click con algunos Bey's pero bueno, vamos a desarmarlo para ver cómo quedó. Sí hay un poquito de daño pero la verdad es que casi no se nota. Se ven prácticamente iguales que cuando estaban nuevos lo que quiere decir que efectivamente Takara Tombi diseñó los dientes de Guilty Longinus para soportar el Driver Metal Lock y así darle utilidad. Seguiré probando la Metal Destroy. Espero que este video les haya parecido informativo. No olvides darle like y suscribirte si aún no lo has hecho. Hasta luego familia. No olvides darle like y suscribirte. ¡Gracias!